¡Hola chicos! Aquí estoy de nuevo y esta vez para hablar de por qué se ha propuesto el capítulo 1016 de One Piece y cuál será su nueva fecha de estreno. Así que vayan ya dejando su like, suscribiendo a este canal si son nuevos aquí y ahora sin más preámbulos vamos al vídeo. El capítulo 1016 de One Piece titulado Batalla monstruosa, los tres captanes luchan entre sí, se ha propuesto una semana y se estrenará el 7 de mayo para los subscriptores Premium de Crunchyroll. Y el motivo del aplazamiento es la Semana Dorada, que es una conjunción de cuatro fiestas nacionales que se dan en Japón entre finales de abril y a principios de mayo. El 30 de abril en la televisión japonesa para llenar la franja horaria vacía del capítulo 1016 se emitirá un capítulo de recapitulación titulado Episodio especial para admirar a los senpais Zoro y Sanji, la habitación secreta de Barto II, que se centrará en Zoro y Sanji mostrando todo lo que han hecho en el arco de Wano hasta ahora. Y seguro que muchos sitios publicarán este episodio especial de recapitulación como si fuera el episodio 1016, pero no lo es. Y si tiene interés en saber con quién quedará Rufi al final de One Piece, si con Nami o con Hancock, pinchen este vídeo que está apareciendo en la pantalla y hasta pronto.